Ana García de Hernández, esta entrevista en el Frente a Frente. Aguado, yo le consultaba a usted fuera de cámara, ¿ni una comunicación con don Nasritito Asfura? Tengo ya bastante tiempo de no tener contacto con él. Como usted me dice, mucho tiempo, estamos hablando de años entonces. Aproximadamente. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué se perdió esa comunicación? Pues yo he estado concentrada durante ese tiempo en el proceso de mi esposo y ahí he estado enfocada toda mi atención. Por lo demás, no sé de parte de él. Pero lo que sí puedo decirle es que para mí consolidar la unidad del partido es un tema muy importante y por lo tanto en ningún momento vamos a entrar en pleitos, en dimes, en billetes. No, nos vamos a centrar en las propuestas que el pueblo hondureño quiere crecer. Yo le decía a usted también, Extracámaras, que en mi recorrido por el país, en estos últimos dos, casi tres meses desde que anuncié mi lanzamiento, el movimiento Avanza ha venido a sacudir al Partido Nacional. Y cuando digo sacudir, lo digo para bien. Ha venido a revitalizar al partido. Yo lo he experimentado de primera mano en cada uno de los eventos, reuniones que hemos tenido, conversatorios en diferentes puntos del país, que el partido estaba deseoso de una voz que representara, que hablara, que alzara la voz. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Al mismo tiempo llevando una propuesta y le he dicho al Partido Nacional y hoy le digo al pueblo hondureño, vamos a retomar fuertemente los programas sociales que fueron una insignia en el gobierno del Partido Nacional, bajo el liderazgo de Juan Orlando y bajo mi gobierno lo vamos a hacer desde el día número uno. Vamos a llevarle comida a la gente que más lo necesita. Vamos a generar oportunidades de trabajo para los jóvenes, becas para los jóvenes que hoy no tienen, a trabajar fuertemente en la educación, para que tengamos una educación que sea pertinente a las condiciones actuales que los jóvenes necesitan en el país. Vamos a trabajar también para generar oportunidades para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Esto en el área de todo lo que es los programas sociales. Existen los recursos en el Estado. Se crearon los fideicomisos, que sé que los quitaron, pero los recursos siguen estando. Y hoy nos preguntamos por qué nos siguen llegando estos programas a las personas que más lo necesitan. Vamos a reactivar estos programas para llevar beneficios a la población hondureña, que más del 70% viven en condiciones muy difíciles. Al igual vamos a trabajar de cerca en el tema de la inversión, a promover la inversión con reglas claras para la empresa privada. Aquí no vamos a desatar persecuciones, ni mucho menos, sino que establecer reglas e incentivos para promover la inversión, tanto nacional como extranjera, que son los grandes generadores de los empleos, que hoy se han perdido. Fui a la zona norte y me dijeron maquilas que han cerrado y han dejado miles de personas sin sus trabajos. Voy a la zona sur y me dicen empresas camaroneras, meloneras y de diferente tipo que han cerrado sus operaciones a causa de decisiones que se han tomado. Tenemos que reactivar la economía. El gobierno también, bajo mi gobierno, vamos a retomar toda la priorización que ya había de los programas y proyectos de inversión en infraestructura pública. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque en la medida que hay inversión pública, se dinamiza la economía, empieza a circular en las comunidades y gana en los proyectos de construcción, gana el que vende la arena, el que vende el cemento, el que vende la comida a los que están trabajando, los empleados que están trabajando. Hay un dinamismo en la economía que hoy se ha perdido. No lo hemos visto. El gobierno ha estado parado prácticamente por los últimos dos años y medio. Hasta ahora se comienzan a ver obras y muchas de estas obras son las que ya había dejado el Partido Nacional. Y yo lo digo, donde yo veo una obra que hoy se construye, por ejemplo, una carretera con cemento hidráulico, sé que esa obra viene diseñada, presupuestada, ya había quedado el presupuesto del Partido Nacional, del gobierno anterior. Y así a retomar los temas como el turismo, que es tan importante para dinamizar la economía, a generar más ingresos, a mejorar las condiciones en los hospitales. Ya teníamos mecanismos establecidos para garantizar los abastecimientos de medicamentos. Hoy no hay medicamentos. Todo eso estamos preparados y esa es la experiencia que tenemos. No comenzamos de cero, comenzamos con una experiencia que la ponemos a disposición del pueblo hondureño y del Partido Nacional. Abogada, suerte. Gracias. En esta campaña política. Muchas gracias. Hasta aquí.